¿Qué tal amigos de MovieTrailers? Hoy comentaremos Ghost in the Shell. Tenemos este año la película Ghost in the Shell. Y no, no voy a decirle La Vigilante del Futuro. ¡No! Basada levemente en el clásico del anime japonés del mismo nombre, dirigido por Mamuro Oshii y basadas ambas en la manga de Shiro Masamune. Esta película sigue la historia de La Mayor, una cyborg de cuerpo sintético y cerebro humano, mientras caza a un peligroso hacker con una agenda extraña con la ayuda de sus compañeros de la sección 9. La película viene con una gran expectativa para los fans, un buen poco de polémica y todo lo que el dinero puede comprar en Hollywood. Y antes de empezar, dos advertencias. Primero, voy a comprar esta película constantemente con el anime. Y yo sé que son dos obras diferentes y debería ver y comentar esta peli por sus valores, por lo que logra como obra independiente, es cierto. Pero también es cierto que esta película tiene los mismos personajes, temas similares y es basada en el mismo manga y se monta a caballo en la fama del anime del 95. Por Dios, hasta copia escenas del anime. La película nos pide a gritos que la comparemos y voy a hacerlo. Y la segunda advertencia, este review viene con spoilers, porque varios de mis puntos tienen que ver con esas comparaciones y no puedo hacerlas sin spoilear algunos momentos claves tan advertidos. Pero bueno, ya, advertencias, polémicas, aparte, ¿qué tal la película? ¿Tendrá su lugar en la historia como el anime que la inspiró? Bueno, esta es mi opinión, en tan solo... 10 puntos. ¿Lo bueno? Punto número uno. La película no es un remake de la del 95. Comparte varios personajes, varios temas, imágenes de varias películas y mangas que conforman la serie japonesa. Pero en general cuenta su propia historia, trata de hacer algo original con el material en vez de recalentar lo que ya existe. A mi gusto, una excelente decisión. Punto número dos. El diseño de producción es excelente. Cada cuadro de esta película está lleno de detalles que le dan verosimilitud a este mundo futurista. Los vestuarios, las armas, los vehículos, no solo se ven cool, sino que se sienten funcionales. Eso sí, la ciudad en realidad me parece más a la neotokio de Akira que a la ciudad de Ghost in the Shell. Bueno, ¿qué opinan? Punto número tres. La música. De Lorne, Balfi y Clint Mansell. Uno de mis compositores favoritos, dicho sea de paso. Y no es exótica. No tiene esa solemnidad casi religiosa del soundtrack de Kenji Kawaii. Es más bien electrónica, pero acompaña muy bien las escenas de acción y todo este ambiente súper tecnológico que nos presentan en pantalla. Punto número cuatro. El cast de reparto. Pilu Asby, así se pronuncia, como Batu. Muy bien en realidad. Eficiente, intimidante, con un sentido del humor seco, muy carismático siempre. Michael Pitt, como el villano Kuse. Pitt se especializa en estos personajes oscuros y retorcidos. Y se da gusto con una interpretación muy física, muy bien lograda. Y destaca en particular a la leyenda del cine japonés Takeshi Kitano. Simplemente glorioso. Su sola presencia tiene tal peso, tal autoridad, que es aterrador. Pero lo más hermoso es que habla solo en japonés, en toda la película. Y todos le hablan y le responden en inglés y todos se entienden, pero él solo habla en japonés. Y nunca queda claro si es que esa fue una decisión de guión del personaje, cuestionable, dicho sea de paso. O si es que simplemente no le dio la gana hablar en inglés. ¿Y nadie se atrevió a llevarle la contraria? Bueno, porque es Takeshi Kitano. Y uno no obliga a Takeshi Kitano a hacer nada. En todo caso, es maravilloso. Pero, ¿y nuestra protagonista? Punto número 5. Scarlett Johansson. Una actriz sólida, muy carismática, pero que aquí no funciona. Toma decisiones muy cuestionables, como caminar muy chiquillo haciendo berrinche para verse ruda. Y la verdad, como un personaje frío, inexpresivo, parece simplemente aburrida o desinteresada. Si la comparamos con otros actores en una película similar, como Harrison Ford y Sean Young en Blade Runner, por ejemplo, estos interpretan personajes similares, desapegados, silenciosos, pero sentimos que hay algo dentro, hay una lucha detrás de esa apariencia estoica. Scarlett no llega a esto y nos da simplemente una personalidad sin chispa en pantalla. Punto número 6. La película es increíblemente ruidosa, tanto en lo visual como en lo auditivo. Siempre hay algo moviéndose, algo haciendo ruido. Muchas veces cosas tristemente obvias, como cuando la mayor recuerda cosas. Las vemos en pantalla distorsionadas digitalmente y haciendo ruidos electrónicos. Como gritándonos, ¡Ey! Esto es un recuerdo de la mente electrónica de la mayor. La original, por comparaciones, tiene sus momentos de pausa, de silencio, en que podemos rumiar las imágenes en pantalla, extraerles el significado, la esencia. Era como un hombre sabio de pocas palabras, mientras que esta nueva versión parece un adolescente ruidoso tratando de impresionarnos. Punto número 7. La película deja ese tono pausado, reflexivo del anime, en que las preguntas y los temas surgen de una forma natural y poética, no solo con el diálogo, sino con las imágenes y el sonido, y por el contrario, se vuelve obvia y evidente, con la trama deteniéndose para que los personajes puedan monologar de sus dudas, de sus traumas. En la original, podemos ver cómo Vato usa sus ojos y entendemos lo que hacen. Esta película tiene él que decir, son tácticos, puedo ver con rayos X y no sé qué otra cosa. En la original, vemos el aislamiento de la mayor, en la música, en cómo ella ve el mundo. Aquí, ella tiene que decir, me siento desconectada. O sea, no pareciera que tenga confianza en su público y siente que tiene que darnos todo masticado y digerido, y la verdad, creo que se perdió mucho con esta decisión. Punto número 8. Requiere de imágenes icónicas del anime del 95, algo que los fans agradecerán. Pero, algunas veces, lo hace en otro contexto, y simplemente ya no funcionan. Escenas de la ciudad, o incluso cuando fabrican a la cyborg, en la original, tenían peso en la historia. Aquí, simplemente se sienten como puro fanservice, como un adorno. Punto número 9. La historia y la dirección tienen momentos tan toscos, tan de amateur, que resultan impresionantes en una película tan grande. En un momento, están interrogando a un tipo, inmovilizado con una cadena al cuello, y desde que inicia la escena, uno piensa, se va a suicidar ahorcándose. Minutos después, en efecto, eso es lo que pasa. Por supuesto, ya esa escena no tiene ninguna sorpresa y ningún impacto. Durante el clímax, el villano y el jefe de la policía caminan dolpemente alrededor de una fuente, apuntándose con pistolas. Es obvio que el villano va a morir cayendo en cámara lenta sobre el agua, como hemos visto mil veces, y eso es lo que pasa. ¿Cómo puede ser que gente que trabaje en el cine ganando miles tenga que caer en estos recursos tan burdos? No ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Y punto número 10. Lo que llaman el whitewashing, o el blanqueado. O sea, cuando Hollywood toma personajes de diferentes nacionalidades y pone a artistas caucásicos a interpretarlos. En esta película tratan de justificar esto poniendo a personajes de todas las nacionalidades en esta ciudad futurista, presentándola como una metrópoli cosmopolita, en que hay gente de todo lado. Y funciona a medias. Igual sigue siendo un tema polémico. Es racismo, es intolerancia, es pura conveniencia, es desinterés. Hay mucha tela que cortar aquí, y sin duda ustedes tendrán su punto de vista al respecto. En resumen, es una película que se queda corta. La original es un clásico, y esta película no logra estar a ese nivel. Ahora bien, si no existiera la versión del 95, ¿podríamos ver esta con mejores ojos? La verdad no creo. Técnicamente es impresionante, pero no extraordinaria. Los temas e ideas no son tan novedosos, y no tienen el gusto para comunicarlos de una forma cinematográfica, sino mediante puros diálogos expositorios. Ver Ghost in the Shell en el 1995 era toda una experiencia. Nos gustara o no, la entendiéramos o no, era una película diferente que se nos quedaba en la cabeza. Y una película que más de 20 años después sigue siendo un referente para el anime, para la ciencia ficción, para el cine existencialista. La Ghost in the Shell de 2017 es un producto que se siente comercial del montón, y que no creo que se ha recordado de aquí al estreno de el siguiente gran blockbuster de Hollywood. Y eso es todo con Ghost in the Shell. No olviden suscribirse a Movie Trailers de América y seguirnos a través de todas sus redes sociales. Y si les gustó este programa, quieren más, búsquenos aquí mismo en YouTube y suscríbanse a nuestro canal. En 10 puntos. Nos vemos. Chao. Chao.